El tráfico en el centro de la ciudad de Tuxla Gutiérrez es cada vez más intenso, así lo han sentido las personas que circulan en esta zona durante el día. Los transportistas y usuarios de este medio han sido los más afectados. En realidad está un problema muy serio el tema del tráfico. Fue un error por parte del presidente municipal haber tapado así las calles de golpe, todas. Además, desgraciadamente él no se ha dado cuenta, no creo que no se siga, no ande en carro él o en conectivo para que se diera cuenta qué tan duro es el problema aquí del tráfico. Nosotros tenemos un tiempo estimado de Cerro Hueco al centro de 22 minutos y lo estamos haciendo en 32 a 40 minutos la vuelta. Las zonas de Ponteñameda son de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, 9, 9 y media. Sigue el tráfico. Aseguran a que es debido a los arreglos que se realizan sobre la calle central, entre Novena y Cuarta Sur, que es el problema. Aseguran también que los usuarios del transporte público se quejan debido al tiempo que se llevan en realizar sus trayectos. Bastante, porque perdemos dos vueltas en el día y después de eso pues consumimos más gasolina y menos vueltas. A lo menos están afectados ellos por el motivo fue de tanto tiempo que nos llevan. Las vueltas son más tardadas y lo encuentran a parada. Para empezar no lo encuentran más parada. De los colectivos andamos todos regados por donde quieran. Esto ha generado que los tiempos de espera para tomar colectivos sea cada vez más largos. En Tuxtla Gutiérrez, la mayoría de las rutas llegan a parar en el centro de la ciudad. En esta zona se concentra casi todo el transporte, sumándole las demás rutas foráneas que también tienen su base en esta zona. La cuestión del público es más larga a su espera y en la cuestión del transporte, pues pierden una vuelta. Prácticamente la economía desafecta. Están hasta 15, 18 minutos esperando porque todos los colectivos se agarran por la cuarta de diferentes rutas. Se hacen tráfico pesado. Este sector pide a la población de usuarios a tener un poco de consideración y paciencia. Exigen a las autoridades más rapidez en los trabajos que se realizan en estas calles. Que nos tengan paciencia nosotros como los portistas, pues que tenemos que, de llegar tienen que llegar el colectivo. Tardan para llegar, pero pues que tengan paciencia más que nada. Es mejor que agilizaran las obras y que este tipo de obras lo hicieran, pues no en temporada de Navidad, porque les afecta a todo el comercio. Ya ves que por la pandemia, cuántos años, casi tres años sin trabajar y ahorita que se querían recuperar, pues con esto se va al trance todo. Para Alerta Chiapas, Erick Chan Domingo.